Suga Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel Voy detrás de ti y soy como un perrito fiel, soy como un perrito fiel Pues tus besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel Suga Honey, honey Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel Honey Suga, suga Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel Voy detrás de ti y soy como un perrito fiel, soy como un perrito fiel Pues tus besos son tan dulces, dulces como miel, son tan dulces como miel Suga, 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 suga de honey Honey, honey, suga de baby Es lo que me gusta a mi Hey, 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 honey, suga de honey Honey, suga de honey Honey, suga de baby Es lo que me gusta a mi Hey, 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 honey, suga de honey Honey, honey Honey, honey Honey, honey Honey, suga de baby Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel Honey, honey Honey, honey Honey, honey Tú eres dulce miel y tu risa un cascabel Honey, tu eres dulce miel longtime ¡Gracias!